La mañana de este jueves, en la Asamblea Plurinacional, parlamentarios aprobaron el Decreto Supremo 4521 que autoriza a los gobiernos subnacionales la compra directa de vacunas contra el COVID-19 a favor de sus regiones en cumplimiento a la gratuidad y universalidad. Este decreto de excepción tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. A esto, la Secretaria de Salud de la Gobernación, María Lourdes Baca, dijo que el gobierno reaccionó tarde a las demandas regionales de hace meses atrás, luego de que los gobernantes fueron rebasados por la actual crisis sanitaria, mientras incrementa el número de contagios y decesos. Nosotros vamos a analizar esta posibilidad. Hay muchos temas que tienen que ver con la viabilidad, no solamente económica, sino también legal y cuantitativa también. Esto pasa por generar una alianza con los demás gobiernos departamentales, pasa por evaluar el tipo de vacuna que podríamos adquirir. Hubiera sido interesante que el gobierno nacional cumpla su rol a cabalidad. No lo ha podido hacer, hemos perdido un valioso tiempo, estamos hablando casi ya de un año y medio y un poco más de pandemia. Lo que pasa es que ahora, bueno, el gobierno nacional se ve rebasado porque no existe un plan nacional estratégico de contención, de reacción y de, obviamente, planificación. Vaca Vidao reespera que el decreto supremo se adecue a normas menos burocráticas que permitan a los departamentos y municipios una compra inmediata. Pero sin duda alguna que tiene que acortarse los procedimientos administrativos. Cuando hay una emergencia y está declarada una emergencia sanitaria, obviamente que todo se comprime. Pero desconozco, sí lo que se puede afirmar es que hay un número mínimo de vacunas que se deben comprar y que tienen que ser directamente de la fábrica que las produce.